Está, repite y repite, ¿cuál es este modelo nuevo? Porque quiero convencer, persuadir a los sectores de más ingresos, que es lo que nos conviene a todos. Si seguimos de esta manera, vamos a lograr la recuperación. Y a las pruebas me remito, acepto el desafío. Porque lo otro era irnos por la fácil de solicitar crédito, endeudar más al país, como no contratamos créditos. No hay endeudamiento, como política, como no hay condonación de impuestos, como no hay rescates, pues no les gusta. Pero para el sector productivo es lo mejor que tengamos finanzas públicas sanas y que no nos endeudemos, no vamos a actuar como se decidió hacerlo hace cinco años en Argentina. Aunque no les guste a los organismos financieros internacionales, aunque no les guste a las calificadoras, aunque no les guste a los defensores del modelo neoliberal, aunque el proceso diga que estamos asfixiando la economía nacional. Son visiones distintas. Esa es una concepción neoliberal pura. Nosotros queremos mantener sanas las finanzas, no endeudar. Y estamos seguros que vamos a salir si actuamos con eficiencia, con justicia y con honestidad. Ahora es totalmente distinto. En el caso del crédito a la palabra, es un millón de créditos. Están haciendo los censos para taxistas, camareras, meseros, pianguistas, sin intermediarios. En las tandas, lo mismo. La tanda, la diferencia con los otros créditos, es que como son montos menores, de seis mil, diez mil, quince mil pesos, ahí no hay interés. Crédito para el bien de Infonavit. Ya nada de que se requiere asesor, consejero, administrador, técnico, ingeniero, necesariamente arquitecto. Ya no hay intermediación. El dinero es para el trabajador. El trabajador decide, sí, contrata un ingeniero a un arquitecto, a un maestro de obra. Él maneja su dinero. No es una empresa, no es una inmobiliaria. ¿Para qué le rinda su crédito? ¿Para qué le rinda su crédito?